La cardiología pediátrica es un verdadero tema en nuestro país y en nuestra población. Una población pequeña con cada vez un índice de natalidad más bajo. El tener un porcentaje tan importante de unos 350-360 niños que nacen por año con cardiopatía congénita es un verdadero problema. Es un verdadero problema para, no necesariamente para ACI ni para el Pilar Rossell, es para el país porque hay pocos cardiólogos pediátricos, hay pocos ecografistas pediátricos, hay pocos cirujanos pediátricos de cardiología pediátrica que requieren una especialización muy importante y eso hace que en este país tengamos que recuperar, tratar de recuperar, deberíamos ser capaces de recuperar el 100% de los niños con cardiopatías congénitas que pudieran ser diagnosticados antes del nacimiento y que pudieran ser tratados precozmente. Recordemos que de esos 360 niños, más o menos 200 niños por año se operan de cirugía cardíaca en los centros vinculados con el Fondo Nacional de Recursos como es el ICI y el Sanatorio Americano. Son 200 cirugías por año, unas 100 aproximadamente para cada servicio y eso es un beneficio de alguna manera que tenemos, pero tenemos un gran problema. No siempre se diagnostican los niños prenatal y lo ideal sería que se diagnosticaran precozmente. El diagnóstico precoz, la información de dónde va a nacer ese niño, para sabiendo que va a tener una cardiopatía congénita, actuar rápidamente. Recordemos que de esos niños que nacen con cardiopatías congénitas, no todas son muy graves, pero un 20 a 30% requieren del cardiólogo pediátrico o el cirujano pediátrico en el momento del nacimiento para que sobrevivan. Bueno, vuelvo a decir, tenemos una natalidad cada vez más baja. Tener niños que nacen y que mueren por una enfermedad prevenible si se hubiera diagnosticado en forma adecuada en nuestro país es algo que no nos podemos permitir. Y entonces, en todo ese contexto de recuperar los niños con cardiopatías congénitas graves, pequeños, recién nacidos o pequeños que no se diagnosticaron y que nacieron en cualquier parte del país, ahí es donde la Fundación Corazoncitos realmente está dando la gran ayuda, la gran mano, porque realmente me consta que todos los niños que tienen cardiopatías congénitas están conectados con la Fundación Corazoncitos. Y entonces, ese es un punto central. Tenemos cosas pendientes en cardiología pediátrica para el país, no para el perarocel, pero tenemos pendiente la cirugía ante la cirugía intrauterina de esos niños con cardiopatías que se podrían resolver. Tenemos gente que la Fundación Corazoncitos ha mandado al exterior a formarse en esa subespecialidad, que es una subespecialidad muy pequeña en número de pacientes, pero que es muy importante porque permitiría nacimientos de niños vivos y no fallecimientos antes del nacimiento o inmediatamente de nacer por la cardiopatía. Y tenemos también pendiente el desarrollo del ECMO, que es esa capacidad de circulación extracorpórea para los niños que reciben cirugía cardíaca. Son esas dos cosas pendientes en cirugía cardíaca pediátrica que tenemos que seguir avanzando y que la Fundación Corazoncitos está apoyando activamente porque manda a los cardiólogos y a los ecografitas a formarse en el exterior para después venir a trabajar acá. Esto surgió un día que vinimos con la Fundación a los pasillos de acá del Pereira y nos encontramos que las familias estaban todas juntas, todas amontonadas, y ahí empezó el equipo a trabajar de la Fundación a trabajar con los arquitectos del Pereira y con el Pereira para que hoy tuvieran esta sala, que esta sala es importantísima. No solamente porque van a estar mucho más cómodos los papás y las mamás, sino que traer a su niño o su niña con cardiopatía y esperar en un lindo lugar y que sus hermanos puedan jugar para la Fundación es muy lindo y es muy especial. También agradecer al equipo de la Fundación, a la directiva y a los coordinadores que también estamos el día a día trabajando con esto. Y bueno, nada, es muy importante, ya dijo todo el señor Galeana acá, tenemos mucho para trabajar, las cardiopatías en Uruguay es un problema grande en todo el Uruguay. Hoy acá nosotros tenemos que agradecer a la Fundación Corazoncitos por el apoyo continuo y constante que realiza el ENACE, agradecer esa preocupación que se vuelve una ocupación con un trabajo incansable y una tenacidad que es para admirar. Y más allá de agradecer desde el punto de vista del directorio de ACE y de todos los que trabajamos en ACE, agradecerte como papá. Porque, por suerte, mis hijos no tienen este problema. Pero tenemos que pensar una cosa. 360 casos, dijo Ricardo, y pilas se nos escapan. 200 operados son niños. Son niños, son niños que son hijos de familias. O sea que acá a lo que ustedes están llegando, más allá del impacto sanitario que tiene, todo en lo que ustedes trabajan, en ayudarnos a hacer los diagnósticos precoces, ¿para qué? Para que ese niño se salve, para que esos padres tengan a sus hijos, para que la familia esté feliz. Y lo más importante, esa vida, que se desarrolle como se quiera desarrollar. Es en eso que se trabaja. O sea que esto llega hasta la fibra más íntima. Y bueno, y nosotros, también agradecerle a todo el equipo de médicos que trabajan, a los cardiólogos. Sabemos que son poquitos. En el Pereira tenemos cuatro cardiólogos, si no me equivoco, y tenemos tres que hacen las ecografías. Precisamos más. Nos faltan a veces los recursos humanos. Nos falta la persona, médica, cardióloga, infantil, para nosotros poderlos contratar. Y algo invalorable. Todos sabemos lo que cuesta la formación. Y lo que le cuesta la formación a un profesional. Y acá ustedes colaboran con la formación de nuestros médicos en el exterior. Y bueno, nuestros médicos se pueden aquí poner todo, poner todo su conocimiento para que ese niño se salve. La apuesta acá hay que duplicarla en aumentar. Esto lo hablábamos pila con Eduardo. Y me acuerdo cuando Eduardo se enoja y tiene toda la razón y te lo valoro pila cada vez que hacés eso. Y que te da una impotencia enorme de que cómo no podemos aumentar el número y que no podemos aumentar el número de ecocardios para hacer más diagnósticos. Claro que tiene razón. Claro que tiene razón. Y eso es un tema que nos tiene que enojar a todos. Pero como dije hoy al principio, preocupado está lleno el mundo y todo el mundo en broma y viene para arriba y para abajo. Y todo el mundo hace proyectos. Pero tenemos que llevar las cosas a las ejecuciones. A realizar el trabajo. Más en todo lo sensible que trabajamos, lo que trabajamos en la salud. Y acá un gracias enorme a todo el equipo de atención que trabaja en este hospital por lo que repercute. Y agradecerles esta sala espera. Yo me acuerdo recorriendo con Victoria el hospital Avenida de la Ciudad Central y el hacinamiento que generan las estructuras por no tener espacio. Porque son sobre los pasillos. Que fue diseñado así, pero esto que si no me equivoco es un hospital hecho en los 90. Digo, es normal. La población nos ha ido en aumento. Y también acá ayudando, buscando la solución más allá de que vieron que los médicos somos como nos creemos arquitectos también. Como dijo Rosyengaliana. Tenía miedo, pero se puede. Se puede. Y sabemos eso. Y también aguantamos a Álvaro cuando hace sus descargos de arquitecto. Pero tienen razón y quedó una hermosa sala. Y saben también que hay que destacar que esta sala no es una cosa de segunda. No le sobraron a ustedes en su casa unos vidrios, unas mamparas. O vemos lo que hacemos. Esto que sobró de tal lado. Hicieron todo nuevo. Y con qué con lo que los niños necesitan. Esto es todo de primer nivel. Es verlo. Es ver la estructura. Ver la calidad de los juegos. Ver la calidad de las sillas. Ver todo. O sea que también agradecerles eso. Porque nuestros pacientes se merecen lo mejor. Se merecen lo mejor. Porque todo paciente, todo usuario de toda institución del sistema de salud se debe merecer lo mejor. Pero nosotros más todavía. Porque a nosotros nos viene el núcleo a veces más duro. Y con eso tenemos que saber contemplar. Vaya si será importante esta comodidad lo que hoy decía Álvaro. Álvaro. Y bueno, y tener la tarea ahora nosotros del equipo de dirección de seguir buscando los espacios dentro del Pereira que cada vez tienen que ser más confortables. Hoy es un día especial. Es un día especial no solo por lo que nos convoca. Es un día especial porque es 13 de marzo. Todos en la memoria recordamos el 13 de marzo del 2020 qué estábamos haciendo el 13 de marzo del 2020 y cómo nos cambió la vida. Fue un día que a todos los uruguayos nos cambió la vida. Y hoy, 13 de marzo del 2024 que el motivo que nos convoque sea el destino, sea la casualidad pero estamos hoy en el Pereira Rosel inaugurando una obra inaugurando una mejora para el futuro del Uruguay. Fíjense qué importante es que hoy estemos realizando esta obra y que se haya podido materializar. Brevemente, como decía Leonardo, Álvaro y Eduardo desde el Ministerio el reconocimiento a Corazoncitos al Centro Hospitalario Pereira Rosel y una vez más a HACE porque nos convoca a este trabajo donde Corazoncitos lo hace de manera voluntaria de manera solidaria como por suerte existe en nuestro país tantas organizaciones tantas ONG tantas personas que dan su tiempo que dan su talento que dan sus recursos para trabajar por los demás para trabajar para los demás.